Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si has llegado hasta aquí es porque eres arquitecto o arquitecta o estás cerca de este mundillo. Yo soy Lorenzo Barnó, socio fundador de Steppin y Barnó y en Steppin y Barnó, como muchos ya sabéis, tanto a Mieska Steppin como yo, Lorenzo Barnó, les encanta hablar de identidad digital, de productividad, del día a día de los arquitectos y de mucho más siempre centrado en el mundo de la arquitectura. Es decir, somos arquitectos principalmente, pero también nos gusta mucho el tema de comunicación, marketing, son nuestras pequeñas pasiones y de lo que hemos ido aprendiendo bastante a lo largo de estos años. Así que nosotros que tenemos tendencia a compartir lo que vamos aprendiendo, pues nos parecía perfecta ocasión esta pequeña webinar para que en media horita no más, mientras usted no va a ser una chapa tremenda, te contamos unas cuantas ideas que sobre el tema de identidad digital te pueden venir muy bien. Así que si te parece bien, vamos ya con esta pequeña masterclass o clase online, como quieras llamarle, sobre el tema de identidad digital dentro del mundo de la arquitectura. Lo primero, nos presentaremos, porque muchos quizás conozcáis más o menos quienes somos este privado, pero otros muchos, pues una pequeña introducción nunca está de más. Y luego vamos a centrar la charla en tres bloques. Por un lado, qué significa tener una buena computación digital. Por otro lado, cómo podemos hacer los arquitectos y arquitectas por tener una buena estrategia. Y finalmente, qué medios de comunicación online tenemos para llegar con nuestro mensaje al mayor número de gente posible. Y no solo al mayor número, sino al mejor número. ¿Por qué? Porque esto de la identidad digital al final lo que nos hace es ayudarnos a posicionarnos en la red. Es decir, que nuestra visibilidad aumenta y en consecuencia nuestras posibilidades laborales también. Y no es ninguna tontería en los tiempos de corre. Por situarnos un poquito, nosotros somos, este fin y barlo, pero no somos solo un blog, como muchos los conocéis. También somos un estudio de arquitectura que se fundó en el 2003, cuando terminábamos la carrera y decimos bueno, ¿y ahora qué hacemos con nuestra vida? Pues decimos, bueno, todavía estábamos muy lejos cuando llegara la crisis. Más o menos se podían conseguir clientes cuando la tía facilidad. Y nos fuimos a nuestro pequeño pueblo de Estella, donde montamos nuestro estudio. Desde el 2003 al 2008, estuvimos muy tranquilos y eso fue parte del éxito de que nos fuese relativamente bien. Por aquellos tiempos, para nada sabíamos todo lo que el destino nos tenía preparado. Éramos simplemente un estudio de arquitectura que le gustaba muchísimo la arquitectura e intentaba hacer cosas más o menos decentes. hacíamos alguna básica que estaba muy bien, hicimos varios concursos, ganamos alguno. Entonces, te podías presentar un concurso, tenía lógica, eras uno contra diez, contra doce, a lo sumo contra quince, pero luego, claro, todo esto cambió. Y mientras nosotros estábamos con nuestra arquitectura tan concentrada, tan contentos, ¡pum! Los que ya tenéis un poquito de la juventud acumulada, recordaréis perfectamente que en el 2008, racatal, todo cambió de repente y en ese de repente hubo que reaccionar. La mayoría de los arquitectos, o muchos arquitectos, por pura inercia, por pura supervivencia, empezaron a bajar los precios, siguieron compitiendo en concursos de arquitectura, esta vez en vez de contra diez, contra quince, contra cien, lo cual era una absoluta locura, pero se seguía haciendo con la consecuencia de que incluso si ganabas el concurso, cuidado, que te podías meter en un problema tremendo, porque te ibas a regatear por todos los lados, en la entrada constructora, que te ibas a volver loco, o sea, eran tiempos muy complicados. Parece que te vamos levantando un poco cabeza, pero bueno, habrá que ir viendo. Nosotros tuvimos claro que no queríamos ni competir por precio, ni seguir manteniendo una estructura de estudiar arquitectura, compitiendo en concursos en esas condiciones, así que dijimos, bueno, así es que yo, ¿qué sabemos hacer? Más allá de la arquitectura. Y de repente, nos dimos cuenta que sabíamos hacer bastantes cosas. Ojalá por lo menos teníamos interés en determinadas cosas. Empezamos los cursos de doctorado, hicimos un montón de cosas de investigación, luego montamos con Sinergia Sostenible, esta imagen que veis aquí, hacemos un montón de talleres con niños, de hecho, a día de hoy, Sinergia Sostenible sigue existiendo y todos los años hacemos algún pequeño taller con los más pequeños. Pero vimos claramente que todas esas iniciativas que hacíamos, de alguna forma, nos gustaban mucho, pero no terminábamos de ver cómo enfocar el tiro desde un punto de vista más empresarial. Estamos hablando de 2008, cuando empezábamos a hacer estos talleres. Eso es hace más de 10 años y ha llovido mucho desde entonces. Lo que tuvimos claro es que de repente se nos ocurrió montar un blog, el blog de Stephen Ibarra. Y este blog lo cambió absolutamente todo. Fue desde la más absoluta inocencia, sin ningún tipo de estrategia y solo con las ganas de compartir lo que habíamos ido aprendiendo del estado de la profesión, temas de enseñanza, de arquitectura también nos interesaban muchísimo. Y, por supuesto, el día a día de los arquitectos. Hacíamos entrevistas a un montón de arquitectos y arquitectas aprovechábamos. Oye, hay un congreso en Barcelona de no sé qué, de Passive House o de... No, Passive House no, que todavía no estaba tan... No sé ni si estaba. En 2009, que aquí íbamos, congresos de sostenibilidad, más así. Hicimos algún congreso de investigación también en Barcelona con temas de enseñanza y educación. Bueno, aprovechábamos. También íbamos a los sitios, Valladolid, Sevilla, en Granada. Estuvimos también entrevistando a Elisa Valero, en Barcelona a Ceyna Busi, en Madrid, con Doménito de Hiciena, que entonces estaba en ecosistema urbano. Y el tío iba como 10 kilómetros por delante de todos en temas de identidad digital, de comunicación online. Lo hacían muy bien. Lo sigue haciendo Doménico. Si nos está haciendo un saludo. Y, bueno, eran tiempos de aprender mucho, de empezar a conocer a mucha gente que no teníamos ni idea. Nosotros estábamos en nuestro polvito durante un montón de años, viendo mucha arquitectura, pero conociendo a muy poca gente. Y, sin embargo, la red, ¡pum! Nos abrió un montón de posibilidades. Ya había gente que había llegado antes que nosotros, en Kitextónica, en Más Uno, de los cuales tuvimos la gran suerte de hacernos muy amigos desde el principio y hasta hoy. Así que fueron tiempos de muchísima intensidad, de muchísimo aprendizaje y de no darnos cuenta de lo que estábamos aprendiendo. Porque fue cuando, un poquito más adelante, que esto ha cambiado realmente, ¿no? Y aquí es cuando empezamos a hablar un poquito ya de lo que es la reputación digital. Que pasa por entender que hay una nueva radio digital que ya llegó. No es que esté llegando, que ya llegó. Y que esa nueva radio digital es como cuando a los arquitectos les aparece Autocad y alguno quería seguir dibujando el Rotary. O ahora parece que llega BIM o realidad aumentada o Big Data y queremos seguir dibujando el Autocad. Bueno, qué sé yo. Pero son tiempos de cambios, son tiempos de adaptarse, de por lo menos ver lo que hay y ver si lo podemos llevar a nuestro terreno. Y el tema de la nueva radio digital, todo lo que tiene que ver con este gran cambio, no va tanto de estar en Facebook, ¿no? Que en un final es hasta secundario. Al final de esta misma charla vamos a ver varios ejemplos de redes sociales. Pero no es tan importante. Lo importante es entender el cambio radical que esto supuso y que de la noche a la mañana pasabas de necesitar muchísimos medios para hacer cualquier cosa a entender que en tu móvil había una bomba de relojería a tu servicio y que una cosa como esta es grabar una clase online. De repente era factible con unos medios mínimos, con la webcam, con un móvil que graban muy bien ya los móviles, incluso el sonido lo cogen bastante bien, pero ¿cuánto cuesta un micro de formata como este? Si cuesta 30 euros. Si ya no va a ningún lado, un pequeño trip puede ser de falta, pues es lo mismo. Con la luz natural de una ventana es más que suficiente para grabar un vídeo. Un vídeo digno. Es decir, lo suficientemente bien. En esto insistimos mucho porque los arquitectos tenemos tendencia a querer hacerlo todo extremadamente bien, como una especie de ansia de la perfección. Y eso, pues bueno, es bastante peligroso. Entonces, entender que las cosas, hacerlas dignamente, ya está bien y que los tiempos que corren consumir este tipo de información grabada así o un blog editado, pues bueno, no es el mejor escritor del mundo, no pasa nada. Empieza a compartir lo que tú ya sabes, ¿no? Entonces, por aquí, de repente, este nuevo cambio, pues bueno, como que los pilló un poquito a los arquitectos con la pierna cambiada. Incluso la idea de marca, ¿no? De cómo nosotros seguimos pensando como que la marca es para los más rantes, ¿no? Como, bueno, pues Campo Aéz, Zataraceto, esta gente sí que tiene su marca, pero ¿cómo voy a tener yo un arquitecto aquí de pueblo que tiene cuatro cosas? Bueno, pues sí. Podemos entender que la marca, la reputación digital, de repente, a una pequeña escala, también empieza a funcionar y, además, empieza a funcionar muy bien. Nos gusta mucho El Oriento, que suele hablar de reflexionar sobre temas de marca, de reputación digital, bueno, siempre da un toque de humor, vale, para referencias en este sentido, Evacoriado, Laura Rivas, bueno, gente del mundo del emprendimiento y del marketing que reflexiona sobre la reputación digital, que también está muy bien que si podéis le echéis un ojo. Pero, bueno, nos interesa también mucho este tema desde un punto de vista bastante práctico. Es decir, si estás viendo este vídeo y dices, no, es que yo igual, es que a mí la tecnología como que no, pues igual a veces el vídeo dices, es que yo ya tengo 50, 55 años, ¿qué me voy a meter yo ahora en estos vegetarianales? Bueno, puedes elegir meterte o no meterte, pero al final los clientes nos van a encontrar de dos vías. Uno, que nos conozcan de boca a oreja, como siempre, como toda la vida, y qué bien, que eso va a seguir funcionando, evidentemente, pero cuando llegue a la casa, ¿qué es lo conocer? Googlear. Por muy bien que haya la reunión contigo, te va a googlear. Y si está hablando con otro arquitecto, que no va a estar hablando, con dos o tres más, y cuando llega a casa y googlea, empieza a ver cosas interesantes de los otros, de repente ellos tienen más posibilidades que tú de conseguir ese trabajo, con lo cual, no es un buen plan no estar bien en la red. Por el contrario, si alguien, en este caso, está buscando hacerse una reformita en una casa y vive en una ciudad a escala media, Burgos, Vitoria, cualquiera, que no sea Madrid y Barcelona, porque ya estamos hablando de temas más complicados, pero en cualquier ciudad media, usted va a buscar, arquitecto de reforma Burgos, y al que encuentre, al que aparezca en las primeras páginas, que si hacéis la prueba, muchas veces tampoco son para tirar cohetes, la gente que aparece ahí, y dicen, bueno, pues con esa web que más o menos tiene, de repente aparece, ahí va, y le han hecho unos buenos contactos. Y esto pasa así. O sea, nosotros llevamos haciendo cursos de identidad digital y productividad más de siete años. Siempre preguntamos a los alumnos, oye, ¿se han contactado alguna vez? Casi siempre hay muchos que dicen, pues sí, fíjate que tengo una web, más o menos, no sé qué, pero está posicionada para este término de búsqueda web. Tiene su complejidad, pero te pueden encontrar. Y a partir de ahí, bueno, lo que decimos siempre, oye, un poquito más de posibilidades tienen que que te contraten. No es ninguna tontería lo que pasa, ideológicamente, estar en Google y que te encuentren no es nada fácil, pero es lo que toca a día de hoy. Podemos elegir estar o no estar. Y cuando estemos, vamos a intentar elegir estar en las mejores condiciones posibles y no pretender que todo es perfecto y que lo podemos enseñar todo. Pues no, la vida no es así. Hemos hecho algunas cosas que están bien, otras que están regular. También hay que saber con qué nos queremos posicionar. Esto lo vamos a hablar a lo largo de la charla. Pero bueno, pues se trata un poco de apartar lo que realmente no es tan interesante. Y decir, oye, pues ahora me estás viendo aquí, esto es lo que soy, esto es lo que quiero mostrar. Y lo que no está tan bien, pues ya lo iré mejorando. Pero cuando al final acabamos estando bien posicionados, nos van a ver y dicen, ahí va. Este, además de ser bueno, o sea, por hecho, que lo que hacemos está bien, además lo parece. Y eso ayuda muchísimo a mejorar esta reputación digital de la que estábamos hablando. Y un poco en este cambio entre estas ideas de reputación, de búsqueda, de SEO-SEN, SEO-SEN es cuando alguien te está buscando y puedes aparecer pagando dinero o por tráfico orgánico, que es con marketing de contenidos. Esto lo vemos muy detalladamente en nuestro curso de identidad digital. Entonces, cuando alguien te va a ver por allí, pues a nosotros nos gusta mucho siempre tener de referencia a esta gente, que igual ya conocéis, que son los antiguos Pac-Man, enorme estudio, que tienen una movida que se llama Pequeñas Grandes Casas. Es un vídeo de una de ellas, que tienen varias, en los cuales los propios clientes están hablando de lo que les gusta de la casa, de lo bien que han estado con estos arquitectos. Ellos mismos empiezan a mover estos tabiques móviles, súper interesantes, con todas las instalaciones incorporadas, incluso con temas de engranajes muy bien pensados. Bueno, todo lo que a nivel arquitectónico nos podría seducir muchísimo, es interesante. Pero lo que es interesante de este vídeo es que además no han grabado ellos, está muy bien grabado. Pero no hace falta que venga una superproductora a grabarnos un vídeo, no hace falta que... Tenemos muchos clientes, ¿alguno podrá hablar bien algo de nosotros? Bueno, pues todo eso, que esta gente lo hace también, pues creemos que es una de las cosas muy interesantes para que los propios arquitectos vayamos a aplicar. Mientras tanto, cuando algunos de vosotros ya estéis llegando a este mundo del emprendimiento, nos encontramos también con un mundo un poquito fantasioso. Nosotros vemos mucho, consumimos muchísimos vídeos, leemos muchos blogs del mundo del marketing, de emprendimiento, de comunicación, y a la vez que vas cogiendo cosas que son realmente interesantes y las aplicamos en cada persona, y luego las contamos en nuestros cursos, en nuestras charlas, y es un poco lo que nos va a hacer también crecer, pues vemos que hay como un rollo muy en plan... Este es Tony Robbins, que es un gurú americano del emprendimiento, en el cual hay como una especie de testosterona, en plan... ¡Sácalo todo! ¡Ve tú, Wales! ¡Que tú eres el mejor! ¡Vas a poder! Mira qué rápido les enseñan cuatro técnicas de venta, cuatro técnicas de posicionarse en no sé dónde, o lo que llaman fans de venta en Facebook, cosas que sí, que están bien, pero que te das cuenta como si eso, ¡pum! Ya en un pispás pasas a otro nivel algo en el mundo 2.0, y no, 2.0 es mucho más tranquilo, hay que picar mucha piedra, esto en un momento dado te viene bien para motivarte, pero tiene el peligro de que te creas la película, de que te lances a mil cosas y que luego, ¡pum! Es unas rayitas tremendas, y el Tony Robbins este no va a venir a rescatarte porque este está en suidad de allá a las mil maravillas, siguiendo, pensando cómo contar los libros, que en parte son muy útiles, pero que en otra parte, en nuestra opinión, en esta opinión, pueden ser incluso peligrosos. Para nosotros es mucho más aconsejable mirar una escala pequeñita, ver lo que estamos, ver lo que estamos haciendo bien e intentar ir con conceptos muy claves. Esto es un canvas, el lienzo, muchos lo conoceréis. Es algo tan sencillo como empezar a poner en nueve cuadrantes las cosas más importantes del negocio, y aquí llegamos a una palabra clave, negocio, empresa, porque muchos estudios de arquitectura se olvidan completamente de que son una empresa, y eso es un gran error. Entonces, en este sentido, es como comenzar a poner las claves en el centro de este canvas, siempre lo que insistimos, ¿qué te diferencia de otros estudios de arquitectura? ¿Por qué un cliente te va a elegir a ti en vez de a otros estudios de arquitectura? Estamos hartos, cansados de que nos lleguen arquitectos, eh, hazme una página web, este vídeo, ah, vosotros que hacéis páginas web, blogs y tal. Vale, ya te la voy a hacer. ¿Cómo quieres que te la haga? Pues esta es mi obra y quiero que me la transmitas en una página web. ¿Y a quién te diriges? A cualquiera. ¡Pum! Va cundido. Nosotros no queremos saber nada de ese tipo de procesos. ¿Por qué? Que para eso, a lo mejor, un diseñado gráfico que le traslada a lo que dice el arquitecto y acaban siendo, pues, de arquitectura pensadas para muchos más arquitectos que para clientes. Eso nos interesa. Interesa un proceso de identidad digital en el cual nos podamos parar a pensar en qué nos diferenciamos de los demás, por qué somos buenos, cuáles son nuestras cualidades, cómo nos puede elegir a nosotros en vida de otro arquitecto o arquitecta. Estas preguntas y sus respuestas acaban definiendo un tipo de cliente ideal y desde ahí empezamos a jugar una jerarquía en la cual apostamos en el mundo 2.0 por una cosa completa en el estudio de arquitectura. No disparamos a todo. Entonces, por ahí, el tema de la especialización, el tema de ser expertos, bueno, son temas que a veces a los arquitectos les rechinan mucho y no se trata de solo saber de una cosa. Como siempre decimos, se trata de un mar de conocimiento en el cual hacemos un pozo en el cual nosotros somos ahí expertos. Me da igual lo que sea. Alguien puede decir, pues yo soy experto en 3D. Ya, tarde. Tarde porque en 3D, pues aquí la puede ser. Ah, primero dice, no, yo el 3D lo tengo dominadísimo y además le meto una capa de realidad aumentada y además estoy súper atento a temas de Big Data o alguna cosa de estas. Y dice, ahí va, esta persona de repente es súper interesante a la hora de posicionarse en la red porque puede colaborar con un montón de arquitectos que van a necesitar de este arquitecto. Es decir, siempre pensamos en que, no, es que la red no me va a traer clientes, ¿vale? ¿Quiénes son tus clientes? Cuidado, en un momento dado eres experto en Passive House, eres experto en certificación energética, eres experto en qué eres experto. Desde ahí puedes colaborar con otros arquitectos y arquitectas y te puede ir muy bien siempre y cuando acabes estando en la mente de otros arquitectos. Y ahí está la clave. En nuestro caso mismo, ¿por qué nos va bien? Porque cuando una empresa, yo no sé, fundacional, que ha trabajado mucho con ellos, ahora con Finnsa, empresas rocamadrales, y también hemos hecho muchas cosas, Arquitasa, empresas con una cierta envergadura, de repente dicen, ¿cómo puedo posicionarme mejor en la red? ¿Cómo puedo tener mejor identidad y tal? ¿Cómo puedo tener un blog? Pum, este pin y bajo ya está en la mente de toda esta gente. Igual hace un año nos conocieron, no hace tres, pero es ahora cuando de repente ellos tienen las posibilidades de contratarnos o decimos, oye, ¿qué podemos hacer aquí? Pum, y entonces aparecemos. Nos gusta mucho esta imagen. Esta imagen es de un proyecto fin de carrera de uno de los chicos, Manuel, de Zuluark, en el cual resume mucho de lo que un estudiante de arquitectura ya puede hacer mucho antes que salir al mundo real. Y es colaborar, aprender a colaborar. Muchos lo hacemos en la escuela de arquitectura, pero en un fin de carrera como este fue como, espérate, que yo no hago el fin de carrera solo, que yo colaboro con toda mi tropa y vamos a hacer un fin de carrera brutal. Lo presentamos y cum laude. Ahí pasan muchas cosas. Primero, que te lo pueden delegar. No, no, tiene carreras tú. Tú tienes que demostrar que sabes muchísima arquitectura. Pero en este caso le dieron vía libre, lo cual a nosotros parece perfecto. Porque, en mi opinión, es muchísimo más interesante que una persona demuestre lo bien que sabe colaborar que sí sabe muchísimo de estructuras, muchísimo de no sé qué. Bueno, eso también está muy bien y seguramente Manuel también lo sabía, pero además sabía colaborar y sabía guiar a la gente para que esto funcione. Y esto de la vida real, hasta afuera, es muy, muy útil. Y nosotros pensamos que, bueno, que un fin de carrera como este, pues bueno, tiene su interés. No decimos que todo tenga que ser así, pero ahí lo dejamos. En otras universidades ni siquiera lo hubiesen presentado. Y con esto llegamos al tema del DAFO, que al final es una pequeña matriz en la cual ponemos cualidades personales, cualidades de la empresa, tanto hacia afuera como hacia adentro. Es decir, que somos buenos hacia adentro y que somos buenos hacia afuera. Y peligros que hay, peligros, debilidades. Si a alguien se le da muy bien hablar, tiene don de gente, es una persona abierta, es muy social, bueno, ese arquitecto va a estar muy fácilmente de cara al público y va a tener muchas más posibilidades, por su propio carácter y su propia personalidad, de conseguir trabajo. Mientras otro tiene un carácter un poquito más introvertido, más científico, va a estar encantadísimo de ponerse con el código técnico, de hacer una memoria, de hacer cambios de estructuras, qué sé yo. Cosas que no le tengan que exponer tanto. Y muchas veces esto no pasa, esta famosa figura del llanero solitario de la arquitectura, que hace todo. Entendemos que tiene su lógica, pero desde luego no nos parece el camino más recomendable. En este sentido, vemos mucho más útil, aunque este artículo que escribíamos hace ya un tiempo, en este pinivarno, sobre las 100 formas de practicar la arquitectura, y en alguna de ellas es la que hay que situarnos como expertos. Y desde ahí pueden aparecer muchísimo más fácil estas sinergias que siempre insistimos, porque al final solo llegamos hasta aquí, pero en sinergias llegamos muchísimo más. No es fácil colaborar, no es fácil hacer sinergias, pero es cierto que el mundo 2.0 nos posibilita un montón de información, un montón de formas de colaborar. Hace cuatro días Google Drive no existía. Ni bueno ni mal, otros opos no había. No podíamos almacenar tan fácilmente la información para compartirla. No había gestores de tareas como Trello o Asana, que hoy cualquiera puede usar de manera gratuita y demás, están súper bien. Todo eso hace que esto funcione muy bien. Lo tratamos mucho también en el tema de productividad, en nuestros cursos. Pero, de momento, pensamos que para nosotros el haber estado tan metidos en la red, el haber tenido tanta presencia, no ha hecho que digan a la gente, ah, eso es todo el día las pantallas, es que desde ahí no. Desde ahí estamos, en el mundo 2.0, para luego salir al mundo 1.0. Y gracias a la red, a nuestra presencia en la red, hemos hecho muy buenos amigos. Estos son dos ejemplos, dos fotos de cuando nos juntamos de vez en cuando por ahí, con la excusa de algún evento o algo, y con la mayoría de esta gente terminas colaborando. ¿Alguien colabora para nosotros? O por la foto de arriba. El de arriba, este señor de aquí, es nuestro buen amigo Pacho, que con la arquitecta hemos hecho un montón de cosas con él, pero Carmen, que está justo debajo, ella ahora mismo está colaborando con nosotros. Y si vemos así, uno detrás de otro, veremos que siempre se va produciendo un mar de relaciones. Y a partir de aquí vemos, vale, ya sabemos quiénes sois, este Pini Barro, ya sabemos que esto de la reputación digital es interesante, que sin una estrategia mínima empresarial, luego no vamos a poder comunicarnos online, pero ¿cómo nos comunicamos online? Bueno, pues esta es la pregunta del millón. Y ahora voy a ver un poquito de agua. Lo más evidente y necesario, lógicamente, es tener una página web digna. Nosotros hemos hecho muchas páginas web, algunas bastante grandes, un par para colegios de arquitectos, algunas un poquito más pequeñas. Enseguida sacaremos la nueva web, porque iba a decir de aquí, pero todavía no puedo decirlo, pero la arquitecta importante dentro del mundo de la arquitectura y de la construcción. Estamos como ahí, ¿no? Y a veces, no es solo webs grandes y potentes, a veces, por ejemplo, esto que os enseño es un pantallazo de nuestra web de arquirregalos. Es una pequeña cosita dentro de lo que hace este Pini Barro, pero que dices, bueno, vamos a probar qué tal con una pequeña web, pensada en que los arquitectos, bueno, pues podemos tener cierta sensibilidad diferente del resto de los mortales y nos pueden gustar cosas con un poquito más de diseño, por ejemplo. Bueno, pues ahí montamos una web que se llama Arquirregalos, que ahí está, que no nos vamos a forrar con ella, ni era la idea, pero que sí que hace su labor, tiene bastantes visitas y de vez en cuando, pues se vende algo directamente con Amazon. Bueno, hay que entender la serie de cosas, pero todo esto está ahí para cualquiera. Y para cualquiera está ahí porque gracias a WordPress, hacer una web es relativamente fácil y esta es la gran noticia. Hace 10 años, 15 años, todo esto era muy difícil y a día de hoy es muy fácil. Con lo cual, a día de hoy nos permite posicionarnos en dos escenarios. Uno, que realmente no se te dé para nada bien el tema informático, que no quieras saber nada de herramientas digitales, que tengas algo de dinero y digas, oye, voy a encargar la mejor web posible. Perfecto. En nuestro blog tienes un artículo que está bastante bien sobre 10 ideas generales para tener una buena web de arquitectura. Les seguro que te ayuda a encargar, a encargar, no hacer esa web, porque para encargar algo hay que saber bastante de lo que estamos encargando, normalmente no se sabe. Y en otro escenario es que digas, vale, yo no tengo mucho dinero, o se me da muy bien el tema informático, o me animo con esto a probar. Bueno, si empiezas a cacharrear con una web hecha en WordPress, empiezas a arredar con un manual de apoyo, puedes hacer una cosa bastante digna y de repente existe esa posibilidad. Lo decimos ni que sea mejor una ni que sea mejor la otra. Lo bueno es que existen las dos opciones. Y una buena web, como siempre decimos nosotros, pues debería ir acompañada de un buen blog. Y un buen blog es algo mucho más fresco, mucho más rápido, donde un estudiante de arquitectura puede compartir, por ejemplo, sus procesos de obra, sus procesos de reflexión, cosas que para ellos son importantes, y Procurad no estará hablando siempre de ellos mismos. Es decir, qué intereses tienes, dónde te estás especializando, sobre eso que tú sabes tanto, otros también sabrán. Vamos a empezar a compartir información en este sentido. Y luego, por suerte, en nuestro propio territorio nacional, tenemos un montón de blogs de referencia. El PNB es un ejemplo clarísimo que lo lleva nuestro amigo Alberto. Es un blog fantástico que tiene un montón de información y artículos de interés, pero podemos ver, bueno, de todo tipo. Este es el de Múltiples Estrategias de Arquitectura, de Santiago de Molina, que si, por ejemplo, está dentro del mundo de la enseñanza, pues puede ser una muy buena referencia. Pequeños textos que él entiende como una prolongación del espacio docente, una especie de educación expandida. O nos podemos ir al caso maravilloso de este hombre, de José Ramón, Hernández Correa, de Arquitectamos Locos, que nos encanta, tiene un blog muy gracioso, y cuando decimos muy gracioso, significa que está usando el humor para hablar de arquitectura, y muchos temas que a él le interesan, que igual no son específicamente de la arquitectura, pero da igual, usa una fortaleza personal para que su blog vaya con un tiro. También podemos encontrarnos, si os interesa más el tema de crítica de arquitectura, un de Prat imprescindible, que también escribe para nosotros, con nosotros, en Fundación Arkea, en el blog de Fundación Arkea. Bueno, creemos que hay un montón de posibilidades, estos son tres o cuatro ejemplos, puede haber como 50 blogs muy buenos dentro del mundo de arquitectura en castellano, y por suerte, este pin y barba. Casi desde el principio, pues cogimos muchísimo posicionamiento, tenemos un blog con mucho impacto, ahora mismo, desde los últimos cinco o seis años, somos uno de los cinco blogs con más impacto dentro del mundo de arquitectura en castellano, lo cual se dice rápido, y haciéndolo desde un pequeño pueblito de Estella, por suerte, con cada vez más gente colaborando, lo cual hace que sea mucho más fácil de mantener ese quinto puesto, más o menos, que podemos tener, e incluso, seguramente, ir subiendo, que este año el blog va aumentando las visitas de una manera exponencial. Y siguiendo un poquito con el mundo de los blogs, pues también nos queríamos hablar del blog de Escuela de Arquitectura, que es un blog que nosotros llevamos, que detrás está una escuela de arquitectura, y que gracias a que vamos compartiendo muchísima información de valor, el blog en poquísimo tiempo ya se está posicionando con muchas visitas, y aspira a ser como una plataforma de debate sobre la docencia dentro del mundo de la arquitectura. También colaboramos desde hace muchísimo tiempo con Fundación Arkea, quizás hace más de cinco años, por lo menos, que son los que somos directores de su blog, y más tiempo colaborando también en la difusión de Próxima, hemos hecho muchas cosas con ellos, y de hecho, una de las cosas buenas de este tipo de colaboraciones es que llevan mucho tiempo, ¿por qué? Porque aparte que podamos hacerlo bien, o porque me guste lo que hace Fundación Arkea, es porque hay muy buen rollo entre la gente que colaboramos, es decir, si la subdirectora profesional, que es Alicia, que es con la que más tanto tenemos, es una chica súper maja, y con las chicas que están allá en la fundación trabajando, con Sonia, con María, la relación es fácil y fluida, es que nosotros queremos seguir colaborando con ellos, ¿cómo no vamos a querer? O sea, nosotros queremos ponernos lo fácil, entonces, en ese sentido, pues, estar surgiendo este tipo de blogs, que van de maravilla, que todos estamos muy contentos, pues, también una empresa de construcción, se puede plantear este tipo de estrategias de marketing de contenido, Profinsa, está colaborando, estamos colaborando nosotros con Profinsa, para el blog Madera y Construcción, pues, compartir mucha información, además con corresponsales, como en el caso de Fundación Arkea, en la Escuela de Arquitectura, también se están escribiendo a un montón de profesores, bueno, nosotros nos gusta dinamizar y facilitar todo este tipo de cosas, que creemos que aportan un montón de valor. Entonces, por un lado, vemos que una página web, en condiciones fundamentales, que un blog que la acompañe es clave, pero a partir de ahora, se abren un montón de canales de posibilidades. Nosotros llevamos como 4 o 5 años en YouTube, pero al principio estábamos, y como que, eso que estás tímidamente, y como que estás, pero estás, y de hace un par de años aquí, pues, ya hemos subido nuestra intensidad, y ya empieza a coger cuerpo el canal, todavía no es nada deslumbrante, pero nuestro canal de este pinibar, no de YouTube, tiene cosas ya muy chulas, y algunos vídeos, que van cogiendo muchísimas reproducciones. Pero bueno, a otro nivel, un poquito más alto, nos podemos encontrar gente como Ter, que dirá alguien, pues, es que a mi Ter, ¿qué dirá mi Ter? Pues, aquí no tengo ningún vídeo, así, por ejemplo, aquí no me sale a Ter, que ya lo veis, ¿no? Conforme veis ese vídeo, veis que es una persona, bueno, que se presenta al mundo de una manera un poquito más estratosférica, así como, ¿alguien podrá ser estridente? ¿Qué sé yo? Puede que sí, pero al final ella va explicando arquitectura, va siendo muy clara con lo que va contando, lo cuenta de una manera muy dinámica, muy fresca, y llega un montón de gente que no es arquitecta, porque en su canal de YouTube habla de arquitectos y habla de no arquitectos, con lo cual, cuando le escuela un poquito de arquitectura, llega muchísimo más gente, y eso es uno de los grandes problemas que tenemos los arquitectos, que no solemos saber conectar con esa sociedad que tanto nos interesa. Otro ejemplo que nos gusta mucho, el canal de YouTube de Luis López Toledo, en este caso, si entráis, veréis que tiene un tono mucho más oseado, o sea, tiene un tono también fresco y desenfadado, muy pensado para que le entiendan aunque no seas arquitecto, pero ya, pues tiene una pose un poquito más sobria, más, no sé, un poquito más calmada, ¿no? Que no es ni bueno ni malo, lo bueno es que seguramente cada uno, con su estrategia, aprende a llegar a un público, pero como uno se habla de una cosa, otros hablan de otra, pero en los dos casos, por ejemplo, este vídeo que estoy viendo ahí, como me había fijado, pero ya tiene 30.000 reproducciones, una barbaridad, entonces, es gente que tiene un impacto muy, muy grande. Entonces, ahora estamos hablando de canal de YouTube, pero en paralelo a un canal de YouTube podemos plantearnos tener un canal de podcast, ¿por qué no? Nosotros no lo tenemos hace mucho tiempo, son meses, y con nuestra amiga Usúa y colaboradora solemos avanzar muchísimo con este tema, hemos hecho ya varios podcasts específicos, y nos está sorprendiendo dos cosas. Primera, el impacto brutal que tiene, la gente está deseando un podcast, porque muchas veces si es un atasco, no sé qué, estás cocinando, cualquier cosa, a la vez que haces eso, te pones los podcasts y vas oyendo, vas aprendiendo, en nuestro caso, se trata de una mezcla, pues, de ponerlo un todo así, un poquito más ligero, pero a la vez, reflexionar sobre temas que para nosotros son realmente importantes. Este es un ejemplo, este pantallazo, sobre el tema del teletrabajo, del cual también tenemos un curso específico solo de teletrabajo, es decir, siempre hablamos de identidad digital, productividad, pero bueno, ya vamos sacando también estos pequeños cursos dentro de nuestra escuela online de arquitectura. Entonces, el tema del podcast ha sido sorprendente y también sorprendente lo que vemos que nos está gustando. Yo de partida es lo último que pensar en hacer un podcast, os lo digo así de claro, a pesar porque esta es la voz que tengo, puedo tenerla un poquito mejor, pero no tengo una voz radiofónica, profunda, que digas esto, yo no he hablado nunca en la radio, sí que he oído muchos podcasts, radiofónica como todo el mundo, pero no me veía y yo ahí. Y si me hubo, bueno, ya estoy ahí, ya estamos haciéndolo. ¿Está muy bien? No, igual no está muy bien, pues cualquiera experto en podcast nos dirá pero ¿qué es esto? Pero, entendemos que como siempre, está lo suficientemente bien para que la gente diga ah, es que interesante lo que estás diciendo, seguramente se podría decir mejor, pero a mí me vale. Y muchas veces se trata de eso, de no estar siempre a la perfección y de intentar innovar y sorprender y ver por dónde van los tiros. Este es un ejemplo ya en Twitter del mismo Luis Bloque de Toledo que se inventó este hashtag de Jueves de Arquitectura y de repente caracú. eso triunfa en Twitter, las en la tecla y ahora todos los días de la semana hay un hashtag concreto y este pues lo hagas siempre con muchísima intensidad. Es decir, Twitter es una red social muy dura en la parte que tú entras y es muy difícil que te sigan, llegar a 100 servidores es, bueno, hay que picar mucha piedra nuevamente para llegar ahí pero se puede y cuando puedes mientras tanto dices oye, que no me pongo en Twitter para vender o encontrar clientes, es para completar mi presencia de marca, mi presencia de reputación digital y de paso voy a aprender un montón de cosas me voy contactando con un montón de gente y ves que este hombre oye, hay publicado este tweet bien estructurado, bien pensado pero que es del otro día y tiene 600 interacciones o sea que es muchísimo. Otro que me gusta mucho como lo hace en Twitter es Pedro Torrijos que se inventó su propia brasa como él le llama y va compartiendo una vez a la semana una hora concreta un montón de información que él conoce muy bien y la hace muy digerible y muy atractiva este es un pantallazo también del otro día que tiene miles de interacciones eso es dificilísimo de conseguir dentro de Twitter o sea y más dentro del mundo de la arquitectura pero hay gente que se sitúa que tiene muchos seguidores que crea comunidad y que tiene mucho contenido de valor que ofrecer da la tecla correcta y eso se dispara y nuevamente eso está ahí para todos. En Instagram últimamente estamos también ahí intentando estar lo más fuertes posibles pues bueno hay muchas formas de estarlo para empezar nos conviene a todos aprender y conocer a los referentes en este caso Daniel Rueda y Anna Devis para nosotros son como dentro de la arquitectura lo más son gente súper creativa además muy buenos fotógrafos tienen dos canales en Instagram que van con un tiro una maravilla además son chavales maquísimos con lo cual es ir localizando qué te interesa y ver cómo hace otra gente para ir buscando tu propio estilo también en nuestro caso como está en Pini Bar pues tenemos ahí un estilo un poquito más sobrio más riguroso más de ir publicando proyectos que nos van interesando pero a la vez es que Instagram funciona como dos o tres caras por un lado están como estas imágenes más fijas por otro lado están en Stories que has colgado como cosas un poquito más ligeras y por otro lado también están en los propios directos que ahora está haciendo muchísimo la gente en Instagram nosotros también con lo cual por ahí nuevamente hay un camino a recorrer muy muy interesante Facebook que lo conocéis todos pues podéis manejar desde un perfil personal que es un payetrayazo también del otro día de nuestro amigo Ekaim que ahora lo ha dado a él por subir sus super dibujos que son una maravilla a su perfil personal en Facebook y desde ahí te anima que te lo descargues para que colorees durante estos días pues es una gozada tener este tipo de amigos en Facebook contactos pues te alegran un día en un momento dado Facebook también se puede manejar si eres empresa se debe manejar desde sus páginas es decir una cosa es el perfil y otra cosa es la página ¿qué es lo malo de las páginas? que si estás empezando ahora tienes que gastar dinero en Facebook para tener impacto porque si no te va a decir vale te sirven mil personas pero yo esto se lo enseño a un 3% de esas mil personas con lo cual el impacto que genera lo que tú publicas generalmente es muy bajito los que llevamos mucho tiempo aunque no metamos dinero sí que tenemos impacto pero estamos hablando de números altísimos de seguidores con lo cual hay que saber que si las reglas de un juego son así ni buenas ni malas son sus reglas las puedes coger o puedes pasar pero si lo coges en un momento dices mira como la gráfica me gasto 20 o 30 euritos para hacer lo que sea y ahí va ¡pam! bien invertidos que también hay que saber invertirlos no es tan fácil puedes llegar a muchísima más gente y puedes morirte de risa de haber invertido 30 euros en Facebook simplemente con el retorno que puedes obtener otra cosa que a nosotros nos encanta de Facebook es el tema de los grupos llevamos con los grupos de Facebook desde hace muchísimo o sea es una cosa como que la vemos clara hemos creado un montón de grupos muchos han tenido un impacto muy muy grande estamos hablando de grupos de identidad digital de productividad pero hace muchos años antes de humanismo realidad bueno grupos que van aumentando su llegada de gente su interacción y tal que en un momento dado generas una comunidad pero que es muy difícil de mantener la intensidad en todos los grupos con lo cual a finales hemos dicho vamos a ir dejándoles caer a la mayoría de los grupos a todos y vamos a crear un solo grupo que vaya acorde a nuestro objetivo esto de los objetivos siempre os hablamos de que es muy importante en productividad siempre decimos si tú quieres ser productivo hoy piensa qué quieres conseguir dentro de tres meses y piensa si lo que estás haciendo hoy tiene que ver con eso en nuestro caso queremos tener una escuela online de arquitectura es relativamente ambicioso pero de hecho nosotros no sabemos tanto como para ser los tutores y profesores de todos los cursos mucho menos pero bueno primero vamos a compartir todo lo que nosotros sabemos de la mejor manera posible y después vamos a incorporar otros profesionales para que eso se convierta en una escuela online real hay que empezar ya estamos hablando pues vamos a centralizar en nuestro caso toda la energía en un solo grupo de Facebook donde de momento solo entran 100 personas si te interesa puedes entrar en nuestro blog y verás información sobre acceder a este grupo y eso es cierto empezamos a interaccionar empezamos a conocernos empezamos a ver que pasan cosas a compartir información a hacer streamings a hacer Facebook Live a compartir artículos y después ya iremos metiendo más gente pero vamos como poco a poco así que bueno ya veis que cada red social tiene sus trucillos e incluso dentro de cada red social hay varias caras de la misma empresa y ya vamos a ir terminando porque se me está alargando la media hora que os había prometido y con todo este barullo que os voy contando de información y de marca digital y de empresa y de blogs de webs y de lo que nosotros hacemos mezclado con cosas que nos parecen interesantes bueno pues no queríamos terminar esta pequeña estos pensamientos en voz alta como siempre los llamamos sin contaros que tuvimos la suerte de hace un año en sacar un libro un libro de productividad enfocado para arquitectos y arquitectas que como teníamos muy buena relación con Fundación Arquia y con Catalata y esto nos lo editaron es un libro que está gustando muchísimo hay pantallazos hay cientos se han vendido muy bien además ojalá lleguemos pronto a poder repetir una imagen como esta y de este libro pues bueno de alguna forma también fue la evolución de nuestros cursos de productividad que llevamos haciendo ya desde hace bastante tiempo los de inicia digital les da muchísimo más entonces bueno si entráis en nuestros cursos online podéis ver ya cursos que tienen muchísimo recorrido que hay si entráis en Youtube también tenemos un montón de entrevistas de gente hablando de lo bien que les ha ido el curso nosotros disfrutamos a tope nos entregamos también mucho es cierto pero parece que es mutuo el beneficio que nos llevamos como facilitadores de los cursos y los cientos ya de alumnos que han pasado con nuestros cursos en este sentido para terminar esta pequeña reflexión os quería contar lo siguiente tenemos un curso ahora mismo que va a salir en PISPAS de identidad digital es un curso donde si entráis escribís curso de identidad digital a partir de directamente curso de identidad digital este que llenar accedéis a la página web es una página web solo de este curso luego tenemos otra página web solo para el curso de productividad para cada curso tenemos lo que se llama landing page y bueno aquí si entráis os contamos un poquito de que va la película las fechas son esta nueva edición para abril o sea ya luego tenemos otro de productividad para mayo pero bueno en este caso vamos por aquí rastreáis un poquito con la página web veréis que el propio programa del curso está bastante estructurado muy parecido a lo que hemos venido hablando en esta pequeña bueno en esta ya larga media hora de reflexión y que el precio del curso ahora mismo ahí tenéis un poco de testimonios de gente que ha ido haciendo el curso ya les echaréis un ojo en general la gente ya os digo está muy contenta el curso ahora mismo vale 300 euros 250 si eres estudiante y la jugada es que si estás viendo esta webinar que no la vamos a tener rulado por ahí sino que es específica para que la podáis echar un ojo ahora el curso que vale 300 euros se queda en 150 euros si te inscribes en los próximos dos días veis ahí la dirección para poder trastear y echarle un ojo hasta la identidad y tal no es que ahora tenéis que hacerlo y si no esta oferta desaparece no es que el curso está a la vuelta de la esquina y el martes o el lunes quizás vamos a cerrar las inscripciones porque ya tenemos muchísimos alumnos y siempre nos ha pasado siempre las cerramos en práctica todos los cursos yo creo o sea que es una cosa que la hacemos siempre porque no podemos gestionar 300 alumnos y si te interesa pues bueno aquí tienes el curso a mitad de precio entonces bueno lo que me ha contado Lorenzo de este penibarro me suena bien si no te he caído excesivamente mal pues me vas a tener por ahí por un lado porque por un lado está la escuela online donde tenemos vídeos grabados un montón de material por otro lado iremos grabando vídeos en directo todos los días en facebook también haremos algún zoom tipo esto pero con la gente interaccionando bueno que es un curso que va a ser bastante dinámico por lo cual me vais a ver bastante presente y me vais a ver porque normalmente soy yo la cara más visible de este penibarro y es que suele estar un poco más en la retaguardia aunque todo lo que hacemos como siempre decimos va evidentemente de la mano si os interesa el tema pues nada escribís al correo del blog ponéis en asunto promoción web y en el curso de identidad digital y os damos acceso pero hacerlo ya porque esto se va a parar así que nada si has conseguido llegar hasta aquí yo lo único que puedo dar es las gracias estoy agradecido por este tiempo que nos has dedicado también estamos contentos de nosotros haber dedicado este tiempo para que más gente vaya cogiendo estas ideas de identidad digital que para nosotros tan importantes son es un pequeño resumen de todo lo aprendido en estos más de 10 años que luego intentamos sintetizar también en nuestros cursos pero digamos que es como un resumen de lo que hablamos en los cursos cuando hablamos de productividad pues evidentemente pasa lo mismo entonces intentamos jugar con este tipo de ideas para que si oye algo que te ha servido de este curso o de esta clase ya la puedes aplicar pues fantástico oye que además te anima algo que tienes este dinerito y tienes esta disponibilidad dos o tres horas diarias durante 10 días fantástico oye que no lo tienes pues bueno lo tienes ahora por lo que sea pero ahí nos tienes como decimos ahora estamos un poquito más en tu mente y a lo mejor no te apuntas a nuestro curso pero a lo mejor te apuntas dentro de un año o cuando sea o no te apuntas que tampoco hay miles de cosas en la red donde seguir aprendiendo pero si quieres hacerlo de la mano de Stephen y Barba con todo lo que nosotros hemos aprendido en estos años y espero que poderte facilitar el camino para ti pues bueno seguiremos abriendo puertas y ventanas en el curso si no pues encantado de que hayas llegado hasta aquí muchísimas gracias y un buen abrazo chao chao y un buen abrazo y un buen abrazo y un buen abrazo